DJ Jorgin Mollutor DJ Jorgin Mollutor DJ Jordi Molina Que la tengo fría Pome la mano aquí Catalina Que yo la tengo fría Pome la mano aquí Catalina Si no yo me voy a morir Pima mía Pome la mano aquí Catalina Que yo la tengo fría Pome la mano aquí Catalina Que la tengo fría Pome la mano aquí Catalina Que yo la tengo fría Pome la mano aquí Catalina Si no yo me voy a morir Pima mía Pome la mano aquí Catalina Que yo la tengo fría Pome la mano aquí Catalina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!